¡Métale, gana! ¡Dijete con la mano arriba! ¡Y todos con la mano arriba! ¡Aquí nos vamos a ver! ¡Todos con la mano arriba! ¡Dice! ¡Te di! ¿Cómo dice? Grupo La Vacancia, grupo musical de Cumbia Urbana, sacando su primer CD con temas inéditos, de la mano del productor Fabricio Fernández. ¡Gana! ¡Y esto es! ¡Umbia! ¡Satando! Temas que se han identificado con el sentir de nuestra gente. Es por esa razón que hoy por hoy son el grupo con mayor aceptación del país en su género musical. ¡La vacancia llegó! ¡La vacancia llegó! ¡Y con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Grupo La Vacancia. ¡¿Cómo dice? Te di. Aquí está un reconocimiento al artista nacional, gracias a Quicentro Sur y Farra Total, a Grupo La Vacancia. ¡Fuente el aplauso! Mi hermano, que sigas cosechando éxitos y sobre todo el cariño del público, llevando alegría en cada escenario. Dios te pague, muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso fuerte para la gente que hace Farra Total, muchísimas gracias por siempre impulsar, acolitar al artista ecuatoriano. Para nosotros es muy importante estos reconocimientos porque nos hacen dar ganas de seguir trabajando, de seguir adelante. Y también ustedes, nuestro público, muchas gracias. Dios se lo pague, las palmas para ustedes. Esa es. ¿Sabe quién le da eso? El mandarina mayor que es nuestro productor Marco Cardona. ¡Tanto mandarina que hay ahora aquí! Por supuesto, es un éxito de ustedes. Hablando de mandarinas, vamos a ver si todos le cantamos la canción al pana. Vamos a ver si tengo un disco también al que me ayuda a cantar y se la sabe. Saludito grande a nuestros fans también que están acá presentes. Muchas gracias. ¡Suéltale, Mayli! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Con el balo arriba! ¡Mandarina! ¡Con el balo arriba, mi gente! ¡Way! ¡Way! ¡Rástate que no lo invento en mi brother! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y me siente! ¡Con el balo arriba! ¡Y dice! ¡Y sigue la fiesta! ¡Way! 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 ¡Con ustedes! ¡Que dice! ¡La valencia! ¡Júlice, mi gente! Cuando yo te conocí, eras un tipo independiente. Si soy independiente, ¿qué te pasa? Y con una mujer, sobre esta tierra, podías retenerte. A ver, Juan, pues. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Dónde vas? Un día todo empezó a cambiar. No he cambiado nada, señor. Y a tus salidas, no eran frecuentes. ¡Júlice! Yo estoy aquí dos minutos en el Centro Sur. Y desde un viernes, en algún bar, era una suerte. ¡Se lo sabe, dice! Pero, ¿qué pasó? No ha pasado nada, señor. Porque tanto has cambiado. Y en tu perfil. Y en tu perfil. ¿Qué dice? ¡Soltero! Tú eres soltero, aparece el calzado. Si vuelves hoy. ¡Los vagos! Los vagos te perdonamos. A ver, ¿quién se lo sabe? Si vuelves hoy. Aquí en el Centro. Aquí como he debido, vamos a festejarlo. ¡¿Quién canta?! Pero mi pana es mandarina. ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! Cambio la noche de parra con los amigos, por la cocina. ¿Cómo dice? Porque mi pana es mandarina. ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! Apáguense el humor, la noche nos dice. ¡¿Qué nos dice?! Que se quedó sin batería. ¡Y todos con las manos ahí! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Y el grupo más animado por la babarría! ¡Todo el mundo! ¡Para que no baile! ¡Yo, Patrick Cruz! Un saludito grande a la gente que está arriba. ¡A la gente del fondo! ¡Juevanita arriba! ¡Y dice! ¿Pero qué pasó? ¡No ha pasado nada! ¿Por qué tanto has cambiado? ¡No he cambiado nada! ¡Mandarina! Y en tu perfil. ¡Soltero! Ya no eres soltero, aparece el casado. ¡Si vuelves hoy! ¡Los vagos! ¡Los vagos te perdonamos! ¡Y dice! ¡Si vuelves hoy! ¡Aquí! ¡Aquí como es debido! ¡Vamos a festejarlo! ¡Todo el mundo! ¡No! ¡Pero mi pata! ¡No se les oye nada! 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 ¡Muchas gracias! ¡No se les oye nada! ¡Y no te olvides! ¡Que aunque seas bandarina! ¡Te esperamos de la esquina! ¡Y como siempre! ¡En el abasto! ¡Muchas gracias! ¡Mano arriba mi gente! ¡Y eso dice! ¡Te vi! ¡Como nadie te ha dado! ¡Miramos! ¡Qué! ¡Eso es! ¡Cumbia! ¡Con las manos de arriba! 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 ¡Como dice! ¡Para vuestro voto! ¡Cumbia! ¡La vagancia llegó! ¡La vagancia llegó! ¡Y a lo ven mi gente! ¡Y me dio a cantar! ¡Te vi! ¡Como nadie te ha dado! ¡Y dice! ¡Te vi! ¡Como nadie te ha dado! ¡No se escucha! ¡Miramos! ¡Qué! ¡Por acá dice! ¡Combia! ¡Combia! ¡Mi cariño al suelo! ¡Me cambiaste! ¡Me cambiaste! ¡Por qué! ¡Mano arriba que dice! ¡Y yo que te pagué! ¡Como sus vicios! ¡Como dice! ¡Para que estás de charapis! ¡Qué fácil te olvidar de mí! ¡Como! ¡Loca sucia! ¡Como dice! ¡India Puerca! ¡Escucha a tu madre! ¡No me dirás que voy a ir! ¡Como! ¡No me vengas a buscar! ¡Si es que este mes! ¡No vino a tres! ¡Tos! ¡Esta vez! ¡La cara no me vas a ver! ¡Y ahora sí! ¡Toda la valgante con las manos de arriba! ¡Palma de arriba! ¡Palma de arriba! ¡Esa es mi gente! ¡Centro! ¡Y como mejor dice! ¡Embustera! 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 ¡Y centro! ¡Surgasta con la valencia! ¡Embustera! ¡Como nadie te ha dado y dice! ¡Embustera! ¡Embustera! ¡Tiramos! ¡Qué! ¡Para arriba! Me cambiaste, mi cariño al suelo Me cambiaste, por un suco extranjero Y es que no levantamos los ríos, no aburrido Y yo que te pagué, como dice Ahora que estás de chalamín, que es fácil te olvidas de mí Loca, sucia, me cambiaste por un cara de verga India, porca, escucha a tu madre, no me pidas que vuelva Ustedes dicen, loca, sucia India, porca, escucha a tu madre, no me pidas que vuelva No me dejes a buscar, si es que este mes, lo digo antes Esta vez, la cara no me va a caber Porque no hay que llegar primero, hay que saber llegar ¡Muchas gracias! ¡Una bulla, Vicente! Muchísimas gracias, mi gente Gracias por el cariño de siempre Lo que la estamos pasando bien con la mano arriba Hola Sí, 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 sí Vamos a bailar Y el que no levanta la mano arriba es un aburrido, mi gente Como dice Palmas arriba, las palmas arriba Sí, 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 sí Cumbia de Mario para toda la valgancia y las manos de arriba Muy buenas tardes, mi gente en el Quisentro Sur La valgancia en la casa dice Palmas arriba, las palmas de arriba Y todos con las manos de arriba Y dice ¿Quién dijo que se acabó? La cosa ahora ya empezó ¿Quién dijo que se acabó? La valgancia ya llegó Y el que no levanta la mano arriba tiene miedo, dice Todos con las manos de arriba Haciendo palmas Palmas arriba, las palmas de arriba Cumbia, cumbia, cumbia Muchas gracias Y esto dice La cumbia que te traigo está buena pa' bailar Moviendo las manos de aquí para allá Con tu pareja y ponte a gozar Que la valgancia llegue y te quiere saltar Y con la palma que está arriba y va La cumbia que te traigo está buena pa' bailar Moviendo las manos de aquí para allá Con tu pareja y ponte a gozar Que la valgancia llegue y te quiere saltar Y dice Y todos lo cumplieron con las manos de aquí para allá Palmas, palmas La bailan en el barrio La saltan en el estadio La casa, todo el pelo. Todo esto lo cubrieron los que sois del barrio Pré-des de tu oscurra a tu ladrón Con las manoslettas arriba al pa! La bailan en el barrio Las saltan en el estadio La casa, todo el pelo. Todo esto lo cubrieron los que sois del barrio Pré-des de tu oscurra a tu ladrón ¡Ya die buck! Vé si te las salen parappostro, mostre! La vacancia llegó, la vacancia llegó ¡Mano arriba mi gente! ¡Pongo las manos de arriba! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Cumbia, cumbia! ¡Saludito blanca a toda la gente aquí presente! ¡Y esto dice! La cumbia que te traigo está buena pa' bailar Moviendo las manos de aquí para allá ¡Congue tu mareja y borde a gozar! Que la vacancia llegue y te quiere besaltar ¡Que las manos de arriba! La cumbia que te traigo está buena pa' bailar Moviendo las manos de aquí para allá ¡Congue tu mareja y borde a gozar! Que la vacancia llegue y te quiere besaltar ¡Y esto dice! ¡Y todo lo cumbia con las manos la siento palmas! ¡Palmas! La bailan en el barrio ¡yeo! La saltan en el estudio ¡eo! La gata, todo el pueblo, todo el colo, Juvieron los que son del barrio, El de tu cura es un ladrón. ¡Vuelvan arriba y pa! La bailan en el barrio, La gata, en el estadio, La gata, todo el pueblo, todo el colo, Juvieron los que son del barrio, El de tu cura es un ladrón. ¡Y a ver si se la sale para vuestro voto! ¡¿Qué te dice?! ¡La vacancia llegó! ¡La vacancia llegó! ¡El que no levantaba los ríos es un aburrido! ¡Todo con las manos de arriba! ¡Fue! 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 ¡Eso es cumbia del barrio! ¡Y seguimos con las manos bien arriba! ¡Todo el mundo haciendo palmas! ¡Palmas arriba! ¡Fue! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Muy buenas tardes mi gente! ¡Somos la vacancia! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Cumbia del barrio! ¡Cumbia del barrio! ¡Y se viene la historia de una amiga! ¡Que se llama Rita! ¡Y el apellido Lazo! ¡Ey! 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 ¡Todo con las palmas de arriba! ¡Que dice! ¡Todo con las manos de ahí! ¡Que dice! ¡Los manos saltando y las piernas rotando! ¡Porque aquí tengo! ¡La crucia del barrio! ¡Muy de arriba! ¡Los manos quiro! ¡Nos no iba a estar ahí! ¡Ahí! 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 ¡Para vuelta un montón! ¡Ay qué maldad! Todos hablan del don, que ella tiene en su boquita Cuando sale a trabajar, encuentra su mercadería Trabajando en la noche, pero duerme todo el día Es mi mala risa ¿Y qué? Esa es, si no tienes plata, ella siempre se ha alcoholito ¿Y cómo dices? Rita, la zorrita, la zorrita ¡No hay mujer como tú, pero contigo no me caso! ¿Y cómo dices? Rita, la zorrita, la zorrita, la zorrita, la zorrita Esa es, si no hay mujer como tú, pero contigo no me caso Pero contigo no me caso ¡Qué guapas, nenas! ¡Y eso dice! ¡Para nuestro motor! ¡La vacancia llegó! ¡La vacancia llegó! ¡Mano arriba! ¡Suelta la broma! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Llevo de mi gente por acá! ¡Palma de arriba! ¡La palma de arriba! ¡La palma de arriba! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Y el que se la sabe, canta con la cabeza y dice ¡Ay qué linda que está! Todos hablan de dos, que ya tienen su bonita ¡Ay cuando salen a trabajar! Muestra su mercadería Trabaja duro a la noche, pero duerme todo el día Es mi pana risa Y que, si no tienes plata, en la siempre te hago ligata Todo dice, Rita, lazo, Rita, lazo, Rita, lazo Hay mujer como tú, pero contigo no me caso Todo dice, Rita, lazo, Rita, lazo, Rita, lazo Hay mujer como tú, pero contigo no me caso Pero contigo no me caso ¡Cuál es la mano arriba! ¡Fue, fue, 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 cumbia, cumbia! ¿Qué dice? ¡Palmas arriba, las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡El aplauso para ustedes, mi gente! ¡Esa es! ¡Muchas gracias! ¡Qué bacán!